Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las diferencias que existieron entre la película Wonder o Extraordinario y el libro Wonder o la lección de August, así que si quieren saber qué me pareció, si se las recomendaría, entonces sigan viendo. Entonces empecemos con las diferencias para que no se haga muy largo el video. Número 1. En el libro, August empieza a platicarte cuando es aún todavía más pequeño y te dice que el casco lo usó mucho más chico que en la edad actual en la que te está narrando la historia. Así que eso es una gran diferencia porque aquí en la película el casco lo sigue usando en esa edad y de hecho incluso lo lleva a la escuela y eso como que no matcha. En el libro, August menciona a Christopher que es su amigo, el único amigo que ha tenido desde toda su vida y es con el único que se ha sentido seguro, pero que se tuvo que mudar. En la película nunca mencionan a Christopher, no existe, está olvidado. August se entera en el libro que sus papás están platicando de la escuela y están considerando esa opción en el auto de regreso de una reunión y ellos, su hermana y él estaban dormidos, así que ellos están platicando, sus papás y August se despierta y escucha. Y también le dicen que ya estaban considerando todo eso desde hace un año y que además te mencionan que él tuvo como una especie de prueba que fue una persona a su casa y que le hizo estas preguntas y todo esto y era como una prueba para poder entrar a la escuela, para conocerlo y todo esto y él no tenía ni idea, él simplemente hizo la prueba y ya con engaños, así que se enoja muchísimo. Aquí en la película simplemente te muestran como él está escuchando la conversación, pero en su casa y además ellos no mencionan nada de que ya lo habían considerado hace un año, no mencionan la prueba. El salón principal de August no era el del señor Brown. De hecho, en la película ponen como que él es el tutor, el que está como a cargo del grupo y todo esto y es totalmente mentira. La encargada de su grupo y como tutora y todo esto era la señora Petosa que aquí sí la mencionan en la película, pero no es tan importante como el señor Brown y en el libro tienen digamos que un peso muy igual porque te muestran clases que ella da y te muestran clases que él da y así. Creo yo que tal vez el personaje del señor Brown pesó un poco más debido a los preceptos y decidieron entonces que él fuera el profesor líder de todos, o sea que se mencionara más a él que al resto. La primera persona que se sienta con August es Summer y es algo que cambiaron en la película porque aquí ponen a Jack Will como la primera persona que se atreve a sentarse con él y no es así. Jack Will llega a su mesa mucho tiempo después y Summer es la primera y de hecho pasa el primer día, el primer día que él llega a la escuela y se siente y todo esto. Summer llega, se acerca y decide sentarse con él y de hecho tienen este como club digamos porque según ella es Summer y él es August y entonces es como esta onda del verano que los dos pertenecen al verano que solamente van a dejar sentarse personas en su grupo que pertenezcan o que tengan algo que ver con el verano así que ella es la primera persona, su primera amiga y creo que nada más tienen una sola clase juntos y en la película ella está todo el tiempo presente en su clase, en su salón y va con él a todas partes, digamos en la escuela, le toca todo el tiempo verlo. En el libro su hermana Bia tiene dos amigas, Miranda que es la que mencionan en la película que es a la que le dan su parte, su historia y todo esto y Eva y ella no la mencionan para nada pero te cuenta Bia que desde siempre había sido amigas ellas tres y entonces, pero que siempre se había llevado mejor con Miranda que era más tranquila, más como ella pero que también a Eva la consideraba como su mejor amiga le duele más que Miranda se separe de ella porque tenían como este vínculo más cercano, esta conexión Bia cuando conoce a Justin, en la película menciona o le dice que es hija única al igual que él y eso es totalmente falso aquí ni siquiera sabes si él es hijo único pero entiendes que él no está muy feliz con su familia además en el libro Bia jamás menciona que es hija única, nunca dice eso cuando Abus conoce por fin a Justin, él lo conoce cuando está con Jack Will y en la película él conoce a Justin cuando está con su mamá y de hecho ellos están saliendo como de compras y aquí no, aquí Justin, más bien en el libro Justin y Bia van a su recámara ella se lo quiere presentar porque ella tiene miedo de cómo puede reaccionar Justin ya que siempre las personas reaccionan de una forma que a ella no le gusta y digamos que es como una especie de prueba y él la pasa pero entonces ella es quien va y le quiere presentar a Abus para ver su reacción ok, hasta aquí voy a llegar con las diferencias sin spoilers que digo, no les quiero decir más allá de la película si ustedes no la han visto así que si ustedes no han leído el libro o no han ido a ver la película mejor aquí ustedes se detienen y ya una vez que lean el libro o ven la película pues regresan para ver la parte que sigue yo lo que les puedo decir es que la película me gustó bastante creo que respeta mucho la historia sí hay cambios pero en realidad no son cambios que alteren en demasía la historia digamos el ambiente que tenga la película el mensaje que te quieren dar no altera para nada eso así que creo que han respetado la historia han respetado a los personajes principales y esto es lo más importante yo se las recomendaría hayan o no leído el libro creo que es una muy buena historia y es para toda la familia porque tiene un mensaje muy fuerte de diferencias de bullying obviamente pero creo que no solamente se centra en August obviamente tú lo ves porque él tiene diferencias en su rostro y sabes que va a ser un niño que va a sufrir por chicos que lo empiecen a molestar que lo insulten, que le inventen apodos pero también te mencionan diferencias sociales, económicas pasa mucho con Jack Will que se siente menos debido a Julián y su grupo de amigos así que no es nada más que te muestren estas diferencias físicas sino también sociales, económicas y hace un todo te muestra cómo es la escuela hoy para muchos y pues empecemos con la siguiente parte una vez que August se entera de la traición de Jack Will él no quiere salir a pedir dulces en Halloween en la película ella le dice vamos que tú eres el único amigo que ya tengo le cuenta cómo ha empeorado la relación que tiene con Miranda y entonces él acepta en el libro ella lo amenaza ella le dice mira si no vas conmigo a pedir dulces le voy a decir a mis papás qué es lo que pasó con Jack Will y lo voy a acusar y esto y el otro entonces como August no quiere que sus papás se enteren porque a ellos no les quiere contar nada pues acepta ir a pedir dulces con su hermano Jack Will y August se reconcilian por medio de mensajes Facebook, correo y aquí ellos se reconcilian jugando Minecraft ponen ahí sus mensajitos y todo eso las notas que le manda Julián a August que lo ponen en la película también se las manda a Jack Will que eso no lo ponen los está molestando a ambos porque una vez que los dos se reconcilian Julián se enoja más con ellos y entonces los está molestando a August porque pues siempre lo ha estado molestando Jack Will por aceptar juntarse con August y volver a ser amigo de él tampoco mencionan que las notas ellos se están hartando August y Jack Will y entonces deciden hacer lo mismo así que ellos también les empiezan a poner notas a Julián y a sus amigos específicamente a Julián así que ellos no los quieren acusar ni a Julián ni a sus amigos porque creen que entonces ellos también los podrían acusar a ellos debido a que ya también les han estado mandando notas a Julián nunca lo suspenden el director sospecha porque se peleó Julián con Jack Will o porque Jack Will le pegó a Julián pero Jack Will jamás menciona nada Julián tampoco así que a Julián nunca lo suspenden aunque el director muy al final dice que él sabía acerca de las notas que le hubiera gustado que August tuviera la confianza para decírselo nunca se mete así que Julián nunca está en problemas digamos y de hecho él es quien decide no ir a la salida de la reserva natural porque dice que es para tontos y que él no quiere ir y así y aquí es como un castigo Julián jamás se arrepiente de lo que hace jamás y en la película si ponen a un Julián más arrepentido más pavisbajo incluso más maduro que sus papás pero en el libro no es así él tiene digamos el carácter de sus papás y hasta el final cree que él está bien y sigue siendo el mismo sangrón de siempre hay una parte importante acerca de Daisy que una vez que ya no está con ellos August tiene muchísimo miedo de la salida del viaje a la reserva natural y esta noche él se imagina porque todavía tiene muchísimas costumbres pues acaba de pasarlo de Daisy piensa que ella está acostada en su cama todavía así que ella perdón August se espanta y dice como es su fantasma y no lo puede creer pero en lugar de sentir miedo siente como paz siente que a donde quiera que él vaya Daisy va a estar con él cuidándolo y estando con él y todo eso así que decide ir al viaje debido a que ve digamos el fantasma de Daisy y porque se siente protegido y acompañado y es por eso que le dan ganas de ir a la reserva natural cuando August ve a su papá llorar por lo de Daisy él ve y de hecho menciona que estaba llorando en silencio como si no quisiera que nadie lo escuchara y es por eso que August decide no acercarse a su papá porque cree que si está llorando en silencio es porque quiere llorar a solas y no quiere que nadie se entere en la película August cuando lo ve llorar se acerca y empiezan como a hablar del tema semanas antes de que sea el viaje en la reserva natural a August le ponen aparatos en los oídos porque aunque él no lo quiere aceptar ya no está escuchando como antes ya tiene como muchos meses que siente que ya no escucha bien pero no lo quiere decir porque sabe que le van a poner aparatos y lo que no quiere es que encuentren otra excusa para seguirlo molestando pero deciden ya los doctores hacerle pruebas si se dan cuenta que no está escuchando le ponen los aparatos que además te los describen muy voluminosos cuando ellos van al viaje y pasa todo esto del problema con la pelea de los de séptimo y que les quieren pegar y todo esto él pierde estos aparatos y antes de salirse hacia la reserva natural o sea hacia el viaje su mamá le dice que cuida mucho los aparatos porque son muy caros y su papá se puede enojar si los moja o los pierde y entonces él se pone incluso a llorar por los aparatos todas esas emociones aquí en la película nunca mencionan los aparatos y creo que es algo importante porque es un extra a que lo empiecen a molestar además que gracias a esos aparatos es que se dan cuenta quiénes fueron los escuincles de séptimo que los empezaron a molestar porque resulta que encuentran sus aparatos de august en el locker del líder de estos golpeadores y es por eso que se enteran quiénes son los culpables y en la película nunca mencionan los aparatos cuando regresan del viaje de la reserva natural como julian no quiso ir y ya todos están como muy impactados por lo que sucedió con august y ya le hablan y le dicen que es muy fuerte y muy valiente por lo de la pelea y así todos ya dejaron la peste de lado que además en la película creo que le llaman plaga y no es peste lo dejaron de lado y entonces todo mundo ya lo toca ya le habla normal como cualquier otro compañero y entonces julian se siente aislado se siente mal y es él quien decide que ya no va a querer regresar a la escuela el siguiente año y en la película les digo que cuando lo están regañando sus papás son quienes dicen que él ya no va a regresar a la escuela el siguiente año y ya esas fueron todas las diferencias por lo que pueden ver son muy poquitas y son realmente nada porque no afectan digamos la trama si acaso lo único que sí podría afectar es lo que pasó con Julián porque obviamente tú ves a un niño en la película arrepentido por lo que hizo y en el libro ves a un niño que como ha tenido una educación tan dura y tan pues no sé tan poco empática con el resto del mundo es por eso que él es así y creo que eso es lo único que hubiera dejado como estaba en el libro porque finalmente eso es importante que te des cuenta que la educación que reciben los niños o los adolescentes o los jóvenes en su casa es lo que va a hacer que ellos puedan ser buenos bondadosos o empáticos con el resto de las personas y si no reciben esa educación o si ven que sus papás son igual que nada más están criticando que nada más están molestando poniendo apodos insultos y demás pues obviamente ellos van a crecer con la idea de que es lo correcto y que está bien y que lo raro o diferente o lo que ellos consideran que no es normal pues entonces hay que criticarlo por favor vean esta película y me dejan saber qué les pareció a ustedes y pues sí espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima con muchísimas más diferencias entre libros y películas vale vale